Hoy vamos a preparar el clásico bacalao al pil pil, un delicioso plato con tan solo 4 ingredientes. Agregamos los dientes de ajo y la cayena en una cazuela con abundante aceite de oliva, más o menos un dedo de grosor, y cocinamos hasta que se dore el ajo. A continuación añadimos los lomos de bacalao boca abajo durante 4 o 5 minutos a fuego medio. Les damos la vuelta y aquí es donde está la gracia, ya que empezamos a menear la sartén para que el bacalao suelte la gelatina. Retiramos los lomos y colocamos en una bandeja. A continuación empezaremos a ligar la salsa pil pil. Para ello cogeremos un colador y vamos moviendo por todo el aceite con movimientos circulares y poco a poco vais a ver cómo vais pesando. Ya veis lo fácil que es hacer este plato tan sencillo y agradecido, ya que está buenísimo y no lleva mucho trabajo. Y ahora solo queda disfrutar.